La leyenda del columpio del diablo En la frontera de Hidalgo con Querétaro, en el municipio de Decozauntla, se cuenta una leyenda muy particular donde se dice que no solo pasaron cosas extrañas, sino que había un hombre que se aparecía por el lugar y lo veían columpiándose en una cuerda que se encontraba entre dos de los cerros que allí hay Pero lo extraño es que ese hombre había fallecido años atrás porque le había vendido su alma al diablo El municipio de Decozauntla es conocido por sus buenas cosechas de nopal, guayaba y del delicioso aguacate La vida es muy tranquila por ahí, por eso no se habla mucho de ese sitio A menos que ocurran cosas extrañas, como el que te voy a contar Mi nombre es Daniel Novelo ¡Pelo! Se cuenta que en ese lugar, cuando la noche se asoma y la luna sale a alumbrar La gente prefiere quedarse en su hogar, pues se dice que a altas horas de la noche, de camino a otro municipio de Hidalgo llamado Simapam, se encuentran dos cerros y entre ellos se escuchan los quejidos de dolor de un hombre que al parecer es insoportable, pues los gritos daban mucho miedo Por ello ese lugar está marcado como algo maligno Se cuenta que fueron unos hombres que confirmaron esa historia ya que cierto día se encontraban en el lugar caminando cuando escucharon los quejidos y un movimiento entre las sombras muy extraño Así que se armaron de valor y se acercaron Al llegar hasta donde se escuchaban los ruidos, se encontraron con una escena aterradora Había un hombre que se columpiaba en una cuerda que estaba sostenida de la punta de los dos cerros Su rostro era muy pálido, que prácticamente ni se notaba Pareciera que la poca piel que tenía se había disuelto con el hueso La sorprendente escena hizo que a los hombres se les erice la piel y queden completamente helados de miedo Estaban paralizados, no entendían qué era lo que estaban viendo y fue peor cuando vieron que el columpio se rodeó en llamas y finalmente todo se hizo cenizas Impactados por todo lo que habían presenciado no lo pensaron dos veces y decidieron salir corriendo del lugar Pero en cuanto intentaron huir fueron sorprendidos por un ser maligno y no lograron salir de ahí Pues habían visto un encuentro con aquel ser al que claramente no fueron invitados No se sabe qué más pasó Lo que sí se sabe o más bien lo que se cuenta es que aquel hombre que se mecía en ese columpio era un hacendado de la región que un día por su ambición a ser rico vendió su alma al ser de la oscuridad y esa misma noche fue el mismo quien había llegado a cobrar el precio de dicha riqueza Ya que el alma de ese hombre ya tenía rato que vagaba en pena por el mundo de los vivos Y por fin había llegado su hora A partir de entonces a ese lugar lo llaman el columpio del diablo Después de conocer esta leyenda nos surgieron muchas dudas Si los hombres fallecieron después de ese encuentro ¿Cómo se supo de esta historia? ¿Ustedes qué creen? Porque así como esta se cuentan muchas otras de este lugar Como el de dos muchachas sus nombres eran María y Viviana se acababan de quitar de una fiesta que por supuesto terminó a altas horas de la noche Para su desgracia el coche se les descompuso a medio camino y como debían regresar a sus casas decidieron caminar y evitarse problemas pues ya era demasiado malo que hayan ido a la fiesta sin permiso de sus padres como para que además no lleguen a dormir Así que no importaba era mejor tarde que nunca obviamente ya estaban bastante preocupadas era muy de noche y estaban completamente solas suplicaban que no les pasara nada así que cada vez caminaban más rápido además sabían lo que se contaba de su pueblo y la zona por la que atravesaban se encontraba muy cerca del lugar más temido por todos por los sucesos extraños que ocurrían por allá ya que los ruidos y escalofriantes gritos siempre se escuchaban y aunque iban platicando para distraerse no tardaron en llegar ante un par de colinas entre las cuales un columpio muy viejo colgaba de un árbol y había alguien meciéndose en él en ese instante las muchachas quedaron heladas al verlo era un hombre sumamente delgado con la piel pálida y la expresión de su rostro era indiferente sin facciones ni emociones pero tenía los ojos muy abiertos y se mecía de una manera mecánica mientras observaban eso María se aferró del brazo de Vivian espantada y lo peor fue cuando aquel hombre desconocido y aterrador le sonrió de una manera demoníaca mostrando todos sus dientes y entonces el columpio aumentó su velocidad de una manera frenética aunque el extraño hombre apenas se movía de pronto una risa histérica y horrorosa salió de él mientras que su cara aún mantenía esa sonrisa diabólica fue entonces cuando una sombra siniestra surgió a sus espaldas y lo envolvió con sus brazos haciendo que se convierta en una bola de fuego después de eso ambos se consumieron por completo hasta quedar solo las cenizas quedaba nada más el eco de la risa aterradora las muchachas gritaron aterradas por lo que habían visto y arrancaron a correr atravesando las colinas sin atreverse a mirar atrás estaban tan en shock que no lograron llegar a su casa esa misma noche fue hasta la mañana siguiente que las encontraron deambulando y balbuceando incoherencias así que las llevaron a sus casas y sus familias se impresionaron al verlas más tarde las llevaron con un cura quien les advirtió que no debieron pisar ese lugar porque se sabían los rumores desde hace años que el mal rondaba por allí y que el mismo diablo fue quien mandó a poner ese columpio para tentar a las malas personas y seguramente el hombre que habían visto tenía tratos con él y ahora debía de estar con todos los condenados en el infierno asustadas las dos por lo que habían escuchado prometieron no volver a ir por ese sitio y le contaron esas historias a sus hijos y nietos para que ellos también lo cuenten y no les pase lo mismo por lo que ellas pasaron ¿Qué piensas de esta leyenda? ¿Alguien de Hidalgo que haya escuchado de esto? Mi nombre es Daniel Novelo ¡Pelo!